Muy buenas tardes chicos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Tenemos una nueva pantalla de carga, que supongo que esta no se hace de forma oficial, no la podemos ver. Parece que es un mercado chino en el que están comerciando. Me da la sensación, ¿vale? Porque no la podemos ver completa. Pero bueno, un diario de desarrollo hoy un poquito corto, que nos habla de los estados y que se centra en darnos información en profundidad de los mismos, cómo funcionan, qué tipos de estados hay, etc. Y es un diario que quizá para muchos no tenga muchas novedades, porque muchos elementos ya los conocemos, pero bueno, tenemos nuevas imágenes también y eso siempre mola, ¿no? En fin, vamos a echarle un vistacillo. Dice que va a ser un diario un poco distinto en cuanto a novedades, porque muchas de ellas ya se conocen, pero bueno, hay alguna cosilla nueva. Y que sobre todo la idea de esto es que nos explican cómo funcionan los estados y eso, ¿no? La semana que viene, por cierto, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero nos van a hablar de la migración. En fin, vamos con los estados. Son básicamente la unidad geográfica, geopolítica principal de Victoria 3 y donde viven las poblaciones y donde se hacen los edificios. Va a ser bastante importante entender la diferencia entre estados y regiones estatales. Chicos, los estados son la división oficial que hace el juego de los territorios. Es decir, por ejemplo, podemos pensar en Aragón, Cataluña, podemos pensar yo que es en Castilla y León, ¿vale? Por decir algo, podemos pensar en diferentes agrupaciones de estados en Estados Unidos. Y las regiones estatales serían como subdivisiones de ese territorio que podemos hacer nosotros, pues a través de colonización, a través de la guerra o a través de la situación política inicial. Por ejemplo, hay una imagen aquí abajo. Estamos viendo el estado de Yodhpur, ¿vale? El estado de Yodhpur es un estado en la India, como nos podemos imaginar, y ese es el estado, ¿vale? El estado de Yodhpur, pues contiene unas cinco regiones, lo que sea, y ese es el estado oficial fijo, ¿vale? Pero este estado está dividido en cinco estados regionales o estados divididos, como lo queráis ver. Principalmente son Bikaner, que está en manos de Bikaner, Halsamer, que está en manos de Halsamer, Mewar, que está en manos de Mewar, Yodhpur, que está en manos de Yodhpur y Yalpur, que está en manos de Yalpur. Así que, por así decirlo, como este gran estado oficial, por así decirlo, está dividido en cinco regiones, en este caso independientes. Y una de las cosas importantes que nos dicen, en plan de que si, por ejemplo, Yadpur se hace con todo el estado de Rajputana, ¿vale? Que es este. Imaginaos que, o Mewar, así honramos un poco la campaña que hicimos de Mewar, imaginaos que Mewar se hace con todo el estado de Rajputana. La diferencia entre lo que es tener el estado completo y tener varias regiones estatales no va a ser muy grande, ¿vale? Es decir que es como un elemento simplemente para diferenciar cuando un estado está fragmentado o no, ¿vale? Otro ejemplo que nos dan es el estado de la tierra del Rin, que es en 1836, y está en la frontera de Francia, ¿vale? Dice que contiene dos estados, el estado de las tierras del Rin, que va a ser el Rin Prusso y va a ser el Rin Bávaro, ¿no? Es decir que está fragmentado y un objetivo, por ejemplo, pues puede ser tratar de unificar ese estado, ¿no? Si Francia quiere hacerse con el Rin francés, pues ya no habrá unas tierras del Rin Prusso, sino que habrá unas tierras del Rin francesas. Y si Prusso se quiere hacer con la parte de las tierras del Rin, que es Bávara, la región entera estaría unificada bajo un único estado pruso. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Y aquí nos hablan un poco de lo de Rajputana. Dicen como la región estatal de Rajputana está dividida entre numerosos príncipes indios, y ninguno tiene el control suficiente de la región para considerarse la Rajputana en sí. Entiendo que podremos formar Rajputana, por ejemplo, como en cualquiera de estos países, si nos hacemos con el país, es ejecutar regimientos de Rajputs y luego ir a conquistar al Imperio Británico e invertir la conquista. En fin, vamos con los tipos de estados que tenemos. Básicamente varían en función del grado de incorporación, es decir, como de parte de nuestro país. No, en primer lugar tendríamos los estados incorporados, son los estados que son parte integral de nuestro país, y nos suponen un gasto burocrático y recolectamos impuestos para apoyar a nuestro gobierno, y aparte se benefician de las distintas instituciones nacionales que tengamos activas en el país. En segundo lugar tenemos los estados incorporados. Un incorporados, inincorporados, ¿no? ¿Qué se diría? ¿Incorporados, supongo? No sé. Son estados que hay un poco de presencia administrativa, pero no es muy grande, no cuestan nada de burocracia, y normalmente son estados como estados fronterizos. Nos van a pagar algunos impuestos, pero no vamos a conseguir grandes beneficios de ellos. Finalmente, el último tipo de estado es el estado colonial, que se considera básicamente una colonia un poco más allá de los mares, funciona básicamente como un estado sin incorporar, pero también consigue un bonus a la migración, ¿no? Es decir, que van a moverse de poblaciones, eso sí, van a tener un poquito menos de infraestructura. Recordad que la infraestructura es bastante importante si queremos explotar los estados. Siempre va a ser posible incorporar cualquier estado colonial o cualquier estado sin incorporar, siempre que estemos dispuestos a gastar el coste burocrático que nos suponga. Va a ser un proceso un poco duro, inmediatamente en cuanto queramos empezar a integrarlo. Va a dispararse el precio, el coste que nos supone este estado, y los beneficios en formas de impuestos, instituciones, etcétera, van a tardar bastante en llegar. Es decir, que es una inversión a largo plazo, por así decirlo, ¿no? También va a depender un poco el tiempo que tome en incorporarse un estado como de grande sea, o como de fácil va a ser integrar la población local dentro de nuestro país. Por ejemplo, va a ser más difícil para el Reino Unido incorporar un estado indio, porque hay mucha población, ¿no? y hay mucha diferencia cultural, que incorporar... aquí hay un error gramatical, ¿vale? Chicos, aquí se refieren a las Malvinas, ¿vale? Por ejemplo, otras condiciones que se van a aplicar para un estado, estos son modificadores para un estado, ¿vale? No son ya costes extra al incorporarlo o cualquiera cosa así, son modificadores que pueden estar presentes en un momento dado. En primer lugar tenemos el estado capital, es decir, la capital de nuestro país. Es la capital política del país, y todas las poblaciones que vivan en el estado capital tienen incrementado su poder político. Es como si vives en Madrid, que en verdad no tienes incrementado tu poder político, tu voto vale menos que si vives, por ejemplo, en Teruel, pero también es más duro vivir en Teruel que en Madrid, ¿no? Así que todos son pros y contras. En segundo lugar estaría la capital mercantil, es la capital económica de un país, y tiene aumentada la infraestructura y la atracción de la migración. Finalmente el malestar, que es un estado en el que hay muchos radicales políticos como porcentaje de población, este estado que tenga muchos radicales va a experimentar un malestar, va a experimentar, pues, esos problemas. Un estado con este malestar va a tener penalizaciones en cuanto a los impuestos, que no va a recaudar tantos impuestos, y va a reducir su atracción de migración. Como estábamos viendo ayer en Socotra, ¿no? Que como Socotra está en la guerra civil de Yemen, ya no va tanta gente a visitarla como antes de 2015, cuando no había guerra civil en Yemen. Estos penalizadores se van a reducir investigando instituciones de políticas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Este estado está contribuyendo con sus impuestos, y también está contribuyendo con una estrella en la bandera de los Estados Unidos de América. Aquí lo estamos viendo. Estados Unidos de América considera que Pensilvania es un estado incorporado, y nos señala aquí un poco el coste burocrático que supone para el país. Además, es de estos estados hechos con escuadrica y artabón. Los estados pueden heredar ciertas condiciones de sus regiones estatales. Es decir, que lo que son las partes dentro de un estado pueden tener modificadores comunes dentro de lo que es el estado completo. En primer lugar, los rasgos estatales, que ya lo hemos visto varios hasta ahora. Por ejemplo, el típico rasgo de que es un tipo de bosque y por eso producimos más madera aquí. Pues esos rasgos. Reclamaciones. Una región estatal puede estar reclamada por un país que no la tenga en ese mismo momento, pero que se considere que tenga una razón para hacerse con ese territorio. Así que hablaremos más de esto cuando hablemos de la diplomacia y de la guerra. Todos tenéis muchas ganas de hablar de la guerra. Y finalmente, las tierras natales. Cada cultura va a considerar que existe una región estatal o un estado que consideren que es su región natal, de donde proceden. Por ejemplo, imaginemos los irlandeses en Estados Unidos van a considerar que ellos se originan de Irlanda. Dice que no consideran las visiones o las ideas de alguien fuera de esa cultura. Por ejemplo, que los suecos no tienen nada que decir cuál es su región original y los rusos igual y viceversa. Supongo que tiene algo que ver esto con algo de fundación de los eslavos. Así que ni idea. O sea, no entiendo muy bien a qué se refiere aquí. Y aquí estamos viendo cómo funciona Guano como parte central, como pilar central de la economía peruana durante el siglo XIX. Y que incluso una guerra se luchó por el control de las islas de Chincha entre España y el Perú. Bueno, aquí estamos viendo efectivamente la región de las islas de Chincha dentro del estado de Lima. Que efectivamente debió haber una guerra por estos territorios. Dice que en estas islas tenemos una capacidad de producir más minas de sulfuro. Lo cual es interesante, ¿no? O sea, porque aquí ya nos podríamos animar a hacer este tipo de infraestructuras porque podemos tener más. Simplemente por eso. Es súper bonita la imagen. Fuera coñas. Y bueno, poco más que ver, ¿no? De esta imagen no tenemos como mucho más que extraer. Hay bastantes modificadores. Supongo que Lima es la capital. Es también la capital mercantil. Y eso está. Bueno, es un modificador, ¿no? Las islas de Chincha realmente. Parece más un rasgo estatal que un territorio en sí que está aplicándose al estado de Lima, ¿no? Porque no veo como que haya islas y no nos las están enseñando. Así que entiendo que es más como eso como un modificador estatal, ¿vale? Bueno, como hemos mencionado previamente, los estados están limitados en cuántos edificios de extracción de recursos pueden hacer y cómo de grandes se pueden hacer. Por ejemplo, el grado de depósitos de hierro presente en un estado limitará cuántos niveles de minas de hierro podemos construir en este mismo lugar. Y estos mismos recursos, estos límites de recursos son una propiedad de las regiones estatales que dinámicamente van a permitir a los estados cómo de grande puede tener una parte de una mina, ¿no? Vale, en plan, por ejemplo, imaginemos las minas de sulfuro en el estado de Lima. Imaginad que el estado de Lima está fragmentado entre varios países. Como que el juego va a calcular automáticamente qué porcentaje de minas de sulfuro hay en cada uno de los semiestados, vamos a llamarlo así, por así decirlo, ¿no? Me dice que esta proporción está basada en un número plano de provincias completas. Por ejemplo, el potencial de asuntos pesqueros disponibles va a ser más grande en cuanto tengamos una línea costera en un estado, ¿no? Mientras que la tierra arable va a tener mucho peso en cuanto a la cantidad de tierra pura y dura que tenga cada estado. No sé aplicar esto en todas partes, pero bueno. Por ejemplo, controlar el Nilo debería importar un montón en el estado del Alto Egipto para tener en cuenta la tierra arable que esté presente allí, ¿no? Es decir, que va a intentar hacerlo un juego de forma dinámica pero que tenga sentido todo esto. También tiene sentido explicar la presencia de recursos descubribles. Es decir, recursos como el petróleo, el oro o la goma van a estar presentes desde el comienzo de la partida, pero van a poder ser descubiertos en todos aquellos estados que estén incorporados dentro de nuestro país. Algunas tecnologías van a afectar cómo se pueden descubrir estos recursos y la probabilidad real de que este recurso sea descubierto. Y esto funcionará de forma un poco aleatoria, así que va a ser probable que consigamos una fiebre del oro en Klondike en algún momento durante la partida, pero que seguramente no suceda exactamente en la misma fecha en la que sucedió históricamente, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo, por ejemplo, el territorio de Yukon, que tiene recursos descubribles. No nos especifica cuáles, eso sí, supongo que nosotros los acabaremos aprendiendo conforme juguemos partidas, ¿no? Esto es Canadá, ¿no? Porque aquí parece que está Alaska y debajo Estados Unidos, supongo. Supongo que esto es Yukon, es Canadá, creo. Si, además la bandera me encaja que sea Canadá. Y eso es todo por el Diario de Desarrollo, chicos. La semana que viene hablaremos de las políticas, volvemos al tema de las políticas y nos van a contar cómo funciona la migracia. Bueno, un Diario de Desarrollo que tiene cositas chulas, en cualquier caso. Espero que os mole y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.